¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Margarita, esto es Margarita Knitting Y aquí vengo una semana más con un nuevo videotutorial a crochet En esta ocasión os voy a enseñar a hacer un adorno navideño Y son estos preciosísimos portabelas Que no solo puede ser un portabelas, porque este patrón lo vas a poder utilizar para muchas cosas Simplemente no hagas esta parte de aquí del portabelas Y el aplique que queda te puede servir para adornar el árbol de navidad Para hacer centros de mesa, como posavasos, como guirnalda, etc. Para muchísimas cosas Yo el material que he utilizado es un ovillo de algodón para ganchos de 3 milímetros Pero lo he tejido con un gancho de 2,5 milímetros Para que el punto me quede un poco más apretadito También recordar que tenéis que tener siempre las tijeras a mano El material que elijan dependerá de este vasito de vela que hayáis elegido No todos los vasitos de vela son iguales ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya hagamos la parte que yo os voy a señalar Que es el grosor, el diámetro del vasito Tenéis que elegir el modelo de ovillo y de gancho Acorde con el vasito de vela ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, he utilizado este material y a mí me ha quedado el tamaño perfecto Cuando yo termine de hacer la base, donde irá el portabelas, os indicaré Y tú me dirás Si lo necesitas más grande para tu vaso de vela Pues tendrás que cambiar el material a un ovillo y a un gancho superior Y si te ha quedado muy grande Haces lo mismo, pero al contrario Eligiendo un ovillo y un gancho más pequeño Porque el patrón no se puede modificar Solo podemos modificarlo con el material ¿De acuerdo? Yo de todos modos voy a indicar Dónde termina el diámetro Dónde irá la vela ¿De acuerdo? Pues nada, dicho todo esto Solo me queda dar las gracias por ver mis vídeos Un besito muy grande Y como digo siempre ¡Dentro vídeo! Bueno, pues vamos a comenzar nuestro portabelas Haciendo un círculo méxico Para ello ponemos la hebra delante de los dedos Con un dedo es suficiente ¿Vale? Pero si te sientes más cómodo puedes utilizar dos Vamos a bordear el dedo con la hebra Así ¿Veis que lo he bordeado completamente? Y ahora en la parte superior donde está la uña Hacemos un cruce y lo agarramos con otro dedito Ahora introducimos el gancho por la parte de aquí Y lo subimos hasta la zona que hay después del cruce Así Pasamos el gancho por encima de la hebra ¿De acuerdo? Ahora cogemos la hebra que hemos cruzado Y la pasamos por la otra como si fuera una cadeneta ¡Perfecto! Ahora para asegurarlo vamos a hacer una cadeneta Y ya podemos ir poco a poco sacando la hebra del dedito Y ya tenemos el círculo mágico realizado ¿De acuerdo? Ahora vamos a comenzar a tejer por la zona donde está la hebra cruzada Y no tenemos que hacer más cadenetas Porque vamos a trabajar con puntos bajos Y tenemos que comenzar realizando 8 puntos bajos Bueno pues cuando tengamos los 8 puntos bajos tiramos de la hebra para cerrar el círculo Y vamos a pinchar en el primer punto bajo Realizamos un punto raso y así terminamos la primera fila ¿Vale? Bien, vamos a comenzar la segunda fila y la vamos a hacer con medios puntos altos Así que simplemente vamos a levantar 2 cadenetas Estas 2 cadenetas se suponen que son un primer medio punto alto Y lo que vamos a tejer es 2 medios puntos altos dentro de cada punto bajo Así que ahora cojo hebra y en el mismo sitio donde he levantado las 2 cadenetas Hago un segundo medio punto alto ¿Ven? Y ahora en el siguiente punto bajo vuelvo a hacer 2 medios puntos altos Y así hasta finalizar la vuelta Cuando terminemos la vuelta tenemos que tener un total de 16 medios puntos altos Pues venga Bueno pues yo ya estoy terminando de tejer mis 16 medios puntos altos Es decir, 2 medios puntos altos dentro de cada punto bajo de la primera fila Cuando terminemos de tejer todos pinchamos con un punto raso en la segunda cadeneta que hicimos al comienzo Y así finalizamos la segunda fila Comenzaremos la tercera fila también con medios puntos altos Así que también levantaremos 2 cadenetas Y vamos a trabajar exactamente igual que la vuelta anterior Es decir, vamos a trabajar 2 medios puntos altos dentro de cada punto de la vuelta anterior Así ¿Vale? Vamos a cada punto Y trabajamos 2 medios puntos altos en cada uno de ellos Pues venga Bueno pues yo ya estoy terminando de tejer Y cerraremos la fila con un punto raso en la segunda cadeneta Perfecto Y ahora vamos a comenzar lo que será la última fila Que supondrá el diámetro de la vela ¿De acuerdo? Bien, vamos a levantar 2 cadenetas porque seguiremos trabajando con medios puntos altos Y en este mismo punto haremos un segundo medio punto alto Perfecto Ahora en el siguiente punto vamos a tejer solamente un medio punto alto Y esta va a ser la secuencia que iremos repitiendo a lo largo de todos los puntos Ahora en el siguiente entonces nos tocaría tejer 2 medios puntos altos dentro del mismo punto Y en el siguiente solamente uno Y así sucesivamente hasta terminar la fila Pues venga Bueno pues yo ya estoy terminando de tejer la última fila Que supondrá el diámetro total de nuestro porta velas Así que cuando terminemos esta fila Vamos a hacer el punto raso del final en la segunda cadeneta Cuando terminemos será el momento ideal para medir si efectivamente este diámetro nos sirve para nuestra vela Así que cogemos la vela, la ponemos encima y miramos ¿Qué queda muy grande? Pues tendrás que utilizar un ovillo y un gancho más pequeño ¿Qué queda pequeño? Pues tendrás que utilizar un gancho y un ovillo más grande ¿De acuerdo? Pero no podemos cambiar el patrón Y como no todas las velas tienen el mismo diámetro Es el momento ideal para saber si efectivamente este tamaño nos interesa A mí me va perfecto Así que sigo tejiendo Vamos a levantar 3 cadenetas porque vamos a trabajar con puntos altos Estas 3 cadenetas se suponen que son un primer punto alto Y ahora simplemente vamos a trabajar un punto alto en cada punto de la vuelta anterior Simplemente un punto alto en cada punto de la vuelta anterior Bueno pues yo ya estoy terminando de tejer mis puntos altos Y ahora la siguiente vuelta es muy divertida porque vamos a comenzar a darle forma a este portabelas Perfecto, cerramos con un punto raso en la tercera cadeneta ¿De acuerdo? Bien, vamos a levantar 3 cadenetas que se suponen que son un punto alto Acabamos de tejer un punto alto ¿Ok? Y ahora vamos a levantar 6 cadenetas más 2, 3, 4, 5 y 6 Lo que hemos hecho es un punto alto y 6 cadenetas Cogemos hebra y en este mismo sitio donde hemos hecho todo esto Vamos a hacer otro punto alto más ¿De acuerdo? Es una V de puntos altos con 6 cadenetas en medio Ahora vamos a realizar 2 cadenetas Nos vamos a saltar un punto de la base que lo vamos a dejar sin tejer Y en el siguiente vamos a hacer un punto bajo En el siguiente otro punto bajo Y en el siguiente otro punto bajo Perfecto, ahora levantaremos 2 cadenetas 1 y 2 Dejamos un punto sin tejer Y en el siguiente vamos a repetir la V de puntos altos Así que pinchamos y hacemos un primer punto alto 6 cadenetas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y un segundo punto alto Todo esto en el mismo punto de la vuelta anterior 2 cadenetas 1 y 2 Saltamos un punto Vamos al siguiente y hacemos 3 puntos bajos en los siguientes 3 puntos Y repetimos la secuencia hasta finalizar la vuelta ¿Ok? Pues venga Bueno pues yo ya estoy terminando de tejer Y lo haremos con los 3 puntos bajos Nos tienen que quedar un punto sin tejer al final Hacemos las 2 cadenetas Y pinchamos en la tercera cadeneta que hicimos al principio Que simulaba un punto alto ¿De acuerdo? Así que pinchamos en la tercera cadeneta del comienzo Y punto raso para finalizar Ahora con otro punto raso nos vamos a situar dentro de los primer huequito de 6 cadenetas Perfecto Vamos a empezar la siguiente vuelta Levantamos 3 cadenetas que se suponen que son un primer punto alto Y necesitamos 3 puntos altos Así que tejemos 2 puntos altos más 1 Y con este ya tenemos los 3 que necesitamos Ahora vamos a levantar 3 cadenetas Y vamos a pinchar con un punto raso en la primera de esas 3 cadenetas Formando un pequeño pomponcito Como lo llamo yo O bucle ¿Vale? Vamos a llamarlo pomponcito a partir de ahora ¿De acuerdo? Bien Ahora vamos a hacer 3 puntos altos dobles Para ello ponemos 2 vueltas de hebra al gancho Y lo vamos a trabajar igual que hacemos los puntos altos Cogemos hebra y cerramos 2 Cogemos hebra y cerramos 2 Cogemos hebra y cerramos 2 Perfecto Ya tenemos 1 Nos faltan 2 2 vueltas de hebra Y vamos cerrando de 2 en 2 Ya tenemos 2 Nos faltaría 1 Todo lo estamos tejiendo dentro del mismo hueco de las 6 cadenetas Bien Ahora tenemos que hacer un primer pomponcito Es decir Tenemos que levantar 3 cadenetas 1 2 Y 3 Y punto raso en la primera de estas 3 Ahora vamos a hacer un segundo pomponcito 3 cadenetas 1 2 Y 3 Punto raso en la primera Y un tercer pomponcito Vamos a hacer 3 pomponcitos seguidos Así que 3 cadenetas más Y cerramos con un punto raso en la primera cadeneta Y para que se nos quede en la forma que queremos Vamos a hacer un punto raso dentro del primer pomponcito que hemos tejido de estos 3 En este de aquí Pinchamos y hacemos un punto raso Y nos va a quedar súper bonito Perfecto ¿Veis? Ahora vamos a volver a hacer 3 puntos altos dobles 1 2 Y 3 Seguimos dentro de las 6 cadenetas ¿De acuerdo? Bien Ahora hacemos un pomponcito Así que levantaremos 3 cadenetas Y punto raso en la primera Y lo que nos queda por tejer dentro de estas 6 cadenetas Son 3 puntos altos ¿Vale? Mirad como va quedando Así que haremos ahora 3 puntos altos normales 1 2 Y 3 Y ahora un pomponcito Así que levantaremos 3 cadenetas 1 2 Y 3 Y punto raso en la primera Bien Todo esto lo hemos tejido dentro del hueco de 6 cadenetas ¿Veis estas 2 cadenetas de aquí? Pues son las que vamos a tejer a continuación Y haremos 3 puntos altos Normales y corrientes 1 2 Y 3 Y ahora vamos a ir directamente al siguiente hueco de 2 cadenetas Puesto que los 3 puntos bajos no los vamos a tejer Vamos directamente a las 2 cadenetas Y volvemos a hacer 3 puntos altos 1 2 Y 3 Y repetimos todo lo que hicimos en las 6 cadenetas Hacemos un pomponcito Y ahora volvemos a repetir la secuencia en las 6 cadenetas ¿De acuerdo? Que os la voy a recordar Son 3 puntos altos 1 2 Y 3 Un pomponcito Voy más rápido porque esto ya lo hemos explicado 3 puntos altos dobles 1 2 Y 3 Ahora tenemos que hacer 3 pomponcitos 1 2 Y 3 Y ahora para darle la forma Pinchamos con un punto raso en el primer pomponcito Perfecto ¿Qué nos quedan? 3 puntos altos dobles 1 2 Y 3 Un pomponcito Y 3 puntos altos normales Todo esto dentro de las 6 cadenetas de la vuelta anterior 1 2 Y 3 Toca hacer un pomponcito Y ahora ya iríamos al hueco de 2 cadenetas Y hacemos los 3 puntos altos Luego iríamos directamente al siguiente hueco de 2 cadenetas Y hacemos los 3 puntos altos Y vuelta a comenzar Así hasta finalizar toda la fila Bueno pues yo ya estoy terminando de tejer la vuelta Me quedan por hacer estos 3 últimos puntos altos de aquí 1 2 2 Y 3 Y no nos olvidemos que aquí ahora va un pomponcito Así que haremos el pomponcito antes de cerrar la vuelta Perfecto Cerramos Ahora en la tercera cadeneta Y ya hemos terminado lo que es el aplique Y ya hemos terminado lo que es el aplique El que yo os comentaba que si queréis podéis utilizar para muchas cosas Vamos a cortar la hebra y hacer un cierre de la labor Y ya sabéis que yo siempre hago un par de nuditos escondidos por la labor Para asegurarme que no se va a desarmar Si queréis la pieza la podéis endurecer Vale Le aplique este Y formar guirnaldas Adornos para el árbol Centros de mesa Etc Abajo en el cajetín de información Os voy a poner los 3 métodos Que ya tengo publicados en el canal de Youtube Y explicados Para que podáis endurecer el ganchillo De acuerdo Hay 3 métodos diferentes Según rigidez que queráis Yo suelo utilizar la de cola blanca De acuerdo Pero cada una que utilice La que más le conviene Yo como voy a hacer un portabelas No voy a endurecer el aplique De acuerdo Así que hasta aquí sería Si queréis dejar solo el aplique También si queréis hacer el portabelas Sin hacer la faldita Que le voy a hacer a continuación Por cierto No os olvidéis de cortar la hebra de inicio de labor Yo antes de cortar siempre Aprieto bien fuerte Para que quede el círculo completamente cerrado Y luego hago un nudo Lo más cercano posible a la base Y luego cortamos la hebra Estaba diciendo que si queréis Podéis utilizar este aplique Como portabelas Sin necesidad de levantar el faldón Que vamos a hacer a continuación Simplemente ponéis la vela encima Así y ya tenéis otro portabelas Por si no os gusta el faldón O os parece algo complicado de tejer Que no lo es Pero también tenéis esta opción Si os gusta más Además si la vela es más grande Podéis incluso utilizar la fila de los puntos altos Como diámetro ¿Veis? Ahora vamos a hacer este faldón de aquí Para ello Voy a coger hebra de nuevo Y hacer un comienzo de la labor Podéis utilizar el mismo color U otro color Como cada uno quiera Hacemos un comienzo de la labor Y ahora tenemos que con un punto raso Unir esta hebra nueva A esta fila de aquí Es decir La última que hicimos Con medios puntos altos Antes de llegar a los puntos altos ¿Vale? La última que hicimos De diámetro para el portabelas ¿De acuerdo? ¿Cómo lo enganchamos? Pues introducimos por un lado el punto Y lo sacamos por el otro lado del punto Así ¿Veis que se queda el punto Como un poquito hacia adelante? Yo lo hago lo más arriba posible De esa fila ¿De acuerdo? Y hacemos un punto raso Para que esta hebra Quede enganchada a la labor Perfecto Ahora pasamos la hebra del comienzo Hacia adelante Porque así la iremos escondiendo A medida que vamos trabajando Vamos a trabajar con medios puntos Así que levantamos dos cadenetas Medios puntos altos Perdón Y vamos a hacer toda la circunferencia De esta fila Y lo vamos a hacer Igual que hicimos el punto raso Pero con medios puntos altos Introducimos el gancho Por un lado del punto Y lo sacamos por el otro Yo me pongo lo más arriba posible Justo donde están tejidos Los puntos altos De la siguiente fila ¿Veis? Entre una fila y otra Pasamos la hebra hacia adelante Para que quede escondidita Que yo no lo he hecho A ver Esta hebra hacia adelante Porque si no No queda escondidita Tenemos que pasarla Y hacemos el medio punto alto Y esto lo vamos a hacer En cada uno de los puntos Que son la circunferencia O diámetro De este porta velas Tomároslo con tranquilidad Hacerlo despacito Porque es fácil Saltarse algún punto O equivocarse de fila Yo lo que hago Voy doblando la labor Y la voy moviendo Según voy tejiendo ¿De acuerdo? Recordar que si vais a esconder La hebra de inicio La tenéis que pasar por delante ¿Vale? Simplemente atravesamos El punto De un lado al otro Cogemos hebra Y trabajamos El medio punto alto Pues venga Así Toda la circunferencia Bueno Pues yo ya estoy terminando De tejer la fila Y cuando terminemos Pinchamos en la segunda cadeneta Que hicimos al principio Y cerramos con un punto raso Mirar como va quedando Y ahora Vamos a levantar Tantas filas De medios puntos altos Como alto Sea el vaso De nuestra vela Pero ojo No lo hagáis hasta arriba Del todo Siempre dejar un poquito ¿Vale? Porque así Cuando encendamos la vela No tenemos peligro De que se nos pueda prender El portabelas ¿De acuerdo? Así que siempre dejar Un poquito de altura De la vela Por fuera De nuestro portabelas Así que ahora Lo que tenemos que hacer Es simplemente Hacer un medio punto alto En cada punto de la vuelta Levantamos las dos cadenetas Y trabajamos Esos medios puntos altos ¿Cuántas filas? Las que queráis Eso sí Teniendo en cuenta La medida De nuestro vaso Para la vela ¿De acuerdo? Yo voy a tejer Tres filas completas Incluida esta ¿De acuerdo? Pues venga Y bueno Pues yo ya estoy terminando De hacer mis últimos medios Puntos altos Y cierro con un punto raso Y colorín colorado El portabelas Ya hemos terminado Ahora cortamos la hebra Hacemos el cierre de la labor Como siempre Algún nudito Para que quede más agarrado Y no se nos deshaga Eso sí Intentar hacerlo Lo más disimulado posible Para que no quede Justo en el filo de arriba ¿De acuerdo? Bien Recordar que este aplique Lo podéis utilizar También para otras cositas ¿Vale? Y podéis utilizar Tantos colores Como queráis Yo simplemente Os enseño el patrón Y cada uno Que utilice su imaginación Estoy terminando De hacer el nudito Se me ha quedado Ahí un poco enganchado También voy a aprovechar Para recordarles Que en el cajetín De información Del canal de YouTube Siempre pongo sugerencias A otros videos Que estoy segura Que os va a encantar tejer Y en esta ocasión Os pondré Alguna que otro enlace De videos De decoración navideña Que ya tenéis disponible En el canal de YouTube Cortamos la hebra sobrante Y ahora sí Ya hemos terminado Queda un poco arrugadito Pero luego lo lavamos Lo planchamos Y queda perfecto ¿Vale? Vamos a ponerlo Lo mejor posible Abrimos bien esto Y Tachán Tachán La vela ya está dentro Como podéis ver No me llega hasta arriba Sino que se queda Un filito sin tejer Para evitar disgustos Que no Que con fuego Hay que tener cuidado ¿Vale? Espero con todo mi corazón Que os haya gustado Este video tutorial De navidad A mí por lo menos Me ha encantado Queda súper bonito Y espero que os animéis A tejerlo ¿De acuerdo? Recordar Suscribiros al canal de YouTube Todas las semanas Videos nuevos Y me encantaría Muchísimo Muchísimo Que me siguieras En las redes sociales En Instagram En Twitter En Facebook Etcétera Para mí Como siempre Ha sido Un auténtico placer Espero que te haya gustado Nos vemos En el próximo video Y un besito ¡Chao! ¡Chao!